La startup danesa fundada por antiguos empleados de China Lysys ayuda a las criptomonedas a encontrar servicios bancarios conectándolas a la infraestructura IBAN. La startup danesa Januar anunció el 19 de abril que ha recibido una licencia de entidad de pago de la Autoridad de Supervisión Financiera del país, DFSA. La licencia permitirá a Januar operar en los 30 mercados del espacio económico europeo, mientras que anteriormente solo prestaba servicios a empresas danesas con un permiso limitado. Januar ofrece cuentas comerciales con número internacional de cuenta bancaria, IBAN, a las empresas cripto. La vinculación a la infraestructura IBAN ofrece a las empresas cripto acceso a servicios bancarios fiat conformes, como pagos y liquidación, que las empresas cripto pueden tener problemas para encontrar de otro modo. En palabras de Simon Ousager, co-director general de Januar, el acceso a la banca y a una infraestructura de pagos fiables siempre ha ido por detrás del ritmo general de innovación en el espacio cripto, y los recientes acontecimientos con el cierre de bancos, ProCripto, es un testimonio de esta desafortunada tendencia de la industria. Ousager continuó diciendo que la concesión de licencias de Januar era dar un gran paso en la dirección contraria. Januar, fundada en 2021 por antiguos empleados de China Leases, batió el récord danés de financiación de startups al año siguiente, al recibir 6 millones de euros, US de 6.5 millones, en capital inicial. La ronda de financiación fue liderada por Elamant Ventures, con la participación de Angular Ventures Auto Arduce y B.Y.Founders. También participaron varios inversores ángeles. Encontrar servicios bancarios se ha vuelto más difícil para las empresas de criptomonedas desde la quiebra de Silvegate Bank, un banco ProCripto, el 8 de marzo, seguida del cierre de Signature Bank por los reguladores de Nueva York la semana siguiente. Al mismo tiempo, los bancos europeos han ido ampliando sus servicios de criptomonedas. El VPE Bank de Liechtenstein amplió sus servicios de custodia y tokenización en abril. Una filial de Boers Stuttgart Digital recibió una licencia para prestar servicios de custodia en marzo, y el banco alemán DuPank anunció que abriría una nueva plataforma para ofrecer operaciones con Bitcoin, BTC, a unos 1,200 bancos del país.